Hoy estamos en Preguntas y Respuestas, Gilbert Jill, Gilbert Jill, pregunta, amigo, quisiera que explicar es un ejercicio para no cantar nasal, sumamente interesante, vamos a decir por ejemplo, es muy conversacional lo que acabo de hacer. Estoy hablándola, es como hablo, si me tapo la nariz, el sonido continúa, pero si estoy nasalizado, el sonido se acaba, el sonido se acaba. Tengo que encontrar un punto en el cual la voz esté en la mitad, la laringe no se suba, asquerosamente hacia arriba. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a bostezar. Suena sumamente feo, pero es un ejercicio que corrige la nasalidad. Por supuesto después ya puedes normalizarlo y llevarlo a la mitad, un punto en el cual ya la voz está conversacional como lo acabamos de hacer hace un momento. Y la voz es conversacional. La voz ya no está aquí arriba en ese punto en el cual pierde acústica, porque el gabinete acústico está prácticamente, completamente estrecho. Entonces es la forma en que puedes, es un ejercicio por supuesto, es práctica, práctica, bosteza sobre la voz. Nota por nota. No estoy bostezando, no estoy cantando, no es artístico. Pero te saca de la nasalidad. Visita tecnica de voz.com. Tenemos un blog, tenemos muchos artículos, te puedes registrar en mi lista de vocalistas y recibir material de entrenamiento a vocal directamente desde mi inbox hasta tu inbox. Es decir, desde mi correo electrónico hasta tu correo electrónico. ¿Qué te parece? Sin costo alguno, por supuesto. En TecnicaDeVoz.com Por otro lado, comparte este video. Danos un gustar. Aquí está mi carita. Y nos vemos pronto aquí mismo en este canal que es la casa de los que vamos a cantar. Y es un placer para mí, con todo mi corazón. Traerte estos videos periódicamente acerca de cómo cantar bien. Chao.